¡Hola, pica amigos! Aquí estamos empezando el nuevo año de 2023. ¡Miren mi camiseta! ¡Es de TikTok! Hoy voy a hacer un video diferente en este parque. ¡Pica amigos! Hoy voy a visitar algunos parques para hacer ejercicio, pica amigos. La importancia es que también recuerden que los niños también tienen que hacer ejercicio. ¡Acompáñenme a visitar los parques en donde yo vivo! ¡Hagamos ejercicios juntos! ¡Acompáñenme! ¡Chicas, este es el primer ejercicio! ¡Hagamos un poco de ejercicio para la panza! ¡Hagamos un poco de pierna! ¡Ahora un poco de pierna! Capitán, este ejercicio lo intenté hacer pero no pude, está muy pesado, miren. Amigos, acompáñame a seguir haciendo ejercicio. Peca, amigos, recuerden que también tienen que comer frutas y verduras. Ahora, Peca, amigos, vamos a caminar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Peca, amigos, estamos en otro parque y vamos a hacer más ejercicio. ¡Gracias! 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 Amigos, le tengo una sorpresa a mi papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!